Hola que tal, saludos a toda la comunidad de YouTube, fans de la animación o amantes del arte y el conocimiento. En esta ocasión, por motivo de fechas, les hablaré sobre el filme Hacia el Bosque de las Luciérnagas. Pero más allá de enfocar nuestra atención en la trama romántica, les hablaré de la transición esencialista a existencialista que hay en uno de los personajes. Antes de comenzar, quiero recordarles que este video contendrá spoilers, por si no has visto la película de la que hablo. Ahora sí, sin nada más que decir, ¡comencemos! El esencialismo es el conjunto de doctrinas ocupadas en describir lo que hace que un objeto, animal o persona, sea ese mismo objeto, animal o persona. En otras palabras, es la tendencia a creer que todo tiene una esencia que antecede a su existencia. Una serie de características permanentes e invariables que le permiten ser a algo o a alguien lo que es, ya que sin estos atributos no lo sería. Por su parte, la película nos narra la historia de Hotaru, una niña de 6 años que cada verano pasa sus vacaciones con su abuelo. Ella se pierde un día en el bosque de la montaña que hay junto a su pueblo y por la desesperación comienza a llorar, debido a que no sabe cómo salir, hasta que aparece un misterioso joven con máscara que se ofrece a ayudarla a salir del bosque, con la única condición de que no lo toque, porque si un humano lo hace, dejaría de existir. El nombre de este joven es Keen. Él nos menciona que es un espíritu y por ello debe cumplir con estas condiciones para no desaparecer. Con lo cual, podemos darnos cuenta que su existencia se encuentra determinada por sus características, ya que se impone una limitante entre lo que puede y no hacer por su esencia primaria. Pues así como un cuchillo deja de ser cuchillo si se le quita la navaja, el humano dejaría de ser humano si pierde sus características y cualidades que lo dotan de humanidad. Al transcurrir de la trama, logran salir del bosque y Jotaro agradecida le hace la promesa de volver, por lo cual a partir de ese momento todos los días de cada verano juegan juntos en el bosque, desarrollando así una fuerte amistad que con el paso de los años se volverá amor, a pesar de que sea imposible tocarse. Por su parte, el existencialismo se opone al esencialismo, ya que aceptar que existe una esencia implicaría que nuestras acciones se encuentran determinadas por nuestras cualidades y características. Esta postura se desarrolla alrededor de la propia existencia humana, y más allá de buscar la esencia del ser, el existencialismo procura el esclarecimiento de los problemas más propios de la condición humana, el sentido de la existencia, la naturaleza de la libertad y la responsabilidad individual, con lo cual nos ofrece una visión fría de la existencia, ya que considera la vida como un absurdo, porque al no tener esencia es algo carente de sentido. Sin embargo, esto también puede ser alentador, al darnos cuenta de la infinidad de posibilidades que tenemos y somos capaces de salir de las ideas preestablecidas, para ser como Ginn, desprendiéndose de su máscara y ser capaces de morir con una sonrisa entre los brazos de la libertad. Si te gustó el video, por favor, da like, comparte y suscríbete, y si quieres dar tu opinión, solo escríbele en la caja de comentarios. Muchas gracias.